SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que movieron al. En respuesta al aumento de la demanda de litio, el gobierno ha presentado la Estrategia Nacional del Litio que busca aprovechar esta oportunidad a través de la creación de la Empresa Nacional del Litio. En esta nota se abordan los efectos y alcances de la medida, así como su impacto en las empresas que actualmente explotan este mineral. La demanda de litio se espera que crezca un 21% anual hacia 2030, impulsada por el auge de los vehículos eléctricos, que se calcula representarán un 60% de las ventas de automóviles nuevos en ese mismo año. Para aprovechar esta oportunidad, el presidente Gabriel Boric ha anunciado la Estrategia Nacional del Litio que busca incorporar capital, tecnología, sostenibilidad e impulso del valor agregado al sector productivo. La Estrategia Nacional del Litio comprende varias acciones, incluyendo la creación de la Empresa Nacional del Litio, un proyecto de ley que está sujeto a la aprobación del Congreso Nacional. En ese contexto, Codelco ha sido encargada de negociar con las empresas que actualmente operan en el Salar de Atacama, Albemarle y SQM, para lograr que el Estado pueda entrar a esta reserva antes del vencimiento de sus contratos. Sin embargo, se ha asegurado que se respetarán los acuerdos vigentes que mantienen con ambas empresas. La creación de la Empresa Nacional del Litio permitirá aumentar las riquezas del país mediante un esfuerzo liderado por el Estado que involucra al sector privado en todo el proceso productivo. Además, se prevé la creación de una red de salares protegidos, la modernización del marco institucional, la creación de un instituto tecnológico y de investigación público de litios y salares, la incorporación del Estado en la actividad productiva del Salar de Atacama y la prospección de otros salares. Bajo esa línea, Corfo ha iniciado la convocatoria para el diseño del plan estratégico de instalación y desarrollo del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litios y Salares.